No, padiá no es la noche, corriendo a las tí Sabiá no es la noche, que se ve la cantidad Ya, nere, ya Mere nadie visto en la ciudad que me No, te lo ve, que, tú me lo ve Que, pesa no falta chale, que a ti lo delito